hola qué tal muchas bendiciones espero que todos se encuentren bien en el día de hoy noticia de último minuto increíble pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo señores tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuertes si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con las informaciones en el día de hoy es que ha pasado un incidente indignante en villamella donde un agente de la policía nacional saca su alma de reglamento contra un sujeto y no van a creer lo que sucedió allí tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuertes pero antes de entrar en materia con las informaciones vengan a escuchar lo que acaba de decir el comunicador ramón tolentino así que te voy a dejar un pequeño vídeo para que lo veas tú mismo y me dejes tu opinión en la caja de comentarios más seguir escuchando la doble moral del dominicano la república dominicana está en su peor momento está se está hablando de momento de salud mental pero también a la salud mental hay charlatanes y charlatanas como en el caso de esta mujer llamada o no sé la madre de el joven dillon baby que dice con orgullo que ella rapó que ella rapó con su hijo así mismo como lo estoy manejando palabras que era una noche y se acostó con su hijo y dio una rapa increíble y luego al otro día retoma y reafirma lo mismo juristas abogados letrados está diciendo es un incesto el incesto es un adulto con menor de edad eso lo sabemos y está tipificado pero también ustedes no saben que si un hombre dice que se acostó con su hija le gustó hacerlo y lo reafirma aún ese hombre tenga 40 años y ella tenga 25 años estuviera preso y el silencio de las magistradas que tiene que ver con violencia de género con violencia sexual hacen silencio obviamente no existe un incesto pero existe que una charlatana e irresponsable anda diciendo esto y se está aplaudiendo la república dominicana está en su peor momento ahí tengo que me acaba de llegar una una niña de apenas dos años con el cuero del pecho totalmente des desgarrado porque la madre cogió un alambre de púa y le dio una golpiza que sólo dios sabe pero ahora aparece un hombre quedándole con los con trompones a trompadas a su hija le desprendió los dientes de adelante pero tenemos la que le quitó el cuero cabelludo parte desde el cráneo como se dice porque no he visto el examen médico la que se lanzó con su niña de un cuarto piso pero la que decapitó a su hija son salud mental y ahora aparece está enferma está loca diciendo que ella rapa con su hijo que ya singa con su hijo va a decir claramente así pelado y ahí se le está aplaudiendo entonces no queremos que ahorita cuando un hombre diga que con su hija mayor él se acueta siendo el amor no queramos venir a juzgarlo es que no puede ser ni a nivel al menos al menos la magistrada camacho usted se va a quedar callada invite a esa mujer a veces necesita terapia eso sonido yo no sé lo que esa mierda yo lo que sí sé es que estamos jugando con esto y que una lástima que hoy aquí yo estoy en lorenz y he estado caminando pues desde ayer qué es lo que me preguntan a mí y esto tolentino y esto tolentino pero que nosotros estamos en univisión en en la noticia sobre este este disparate que acaba de decir esa mujer cualquiera que sea tu opinión sobre estas declaraciones déjamela saber en la caja de comentario porque tu opinión cuenta ahora sí señores vamos con las informaciones del día de hoy un incidente preocupante en villamella santo domingo norte ha generado indignación después de que quedara captado en vídeo el momento en que un agente de la policía nacional agredió a un ciudadano con un arma de fuego en plena vía pública las imágenes muestran como el policía disparó al suelo y luego intentó golpear al civil aparentemente durante una acalorada discusión que surgió tras un roce entre motocicletas el vídeo que rápidamente se ha difundido en redes sociales muestra un comportamiento alarmante por parte de la gente cuyo uso del arma en una situación que no parecía justificar tal acción ha provocado crítica tanto de ciudadano como de organizaciones de derechos humanos la escena ha generado un llamado a una investigación exautiva por parte de las autoridades para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes el incidente ha reanvivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades y la necesidad de formación adecuada en el manejo de situaciones de conflicto la comunidad de villamella y el público en general esperan una respuesta clara y transparente de las autoridades sobre este caso y que se tomen las medidas necesarias para evitar que hechos similares se repitan las autoridades no han emitido un comunicado oficial respecto al incidente pero se espera que dada la gravedad del asunto y la atención pública que ha recibido se inicie una investigación para determinar la circunstancia exacta que llevaron a esta agresión y se tomen las situaciones correspondientes contra el responsable a continuación te voy a mostrar el vídeo para que lo vea tú mismo y así me deje tu opinión en la caja de comentarios como pudimos ver y observar ahí está el vídeo señores ustedes creen que es justificable que este oficial por un supuesto roce de motocicleta sacar a su alma de reglamento y disparar a un disparo así en el suelo y se le había dado en la pierna a ese joven y posterior le tiró un golpe en la cabeza ustedes creen que eso es posible que eso es debido que las autoridades investiguen bien y que este sujeto pague por lo que hizo eso algo que no se puede hacer en pena vía pública si ese disparo choca y mata a una persona que había pasado entonces tenemos que compartir comentar deja tu me gusta para que le llegue a más personas y esto no quede aquí señores como muchos casos que han sucedido donde la policía nacional maltratando ciudadanos y esto no puede seguir pasando señores tenemos que mejorar eso por eso te pido que comparta comente y deje tu me gusta para que así le llegue a más personas y podamos identificar al oficial que cometió este indignante hecho pero la noticia no termina aquí señores agárrense ahora es que viene lo fuerte vengan a escuchar lo que están haciendo los nacionales haitianos aquí en territorio dominicano si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con las informaciones que te voy a poner a continuación así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles o susana lópez o rodríguez entonces qué orgullo de que es que no saben su identidad y así a la mayoría de la persona negra como no saben su identidad van a de explorar a los demás a no tú tienes que ser negro pero yo me burlo de yo cada vez hasta jesucristo hay día y todo el negro no el negro no el negro perseguida por ahí sino la cultura negra y la la comunidad es negra con todo lo de un negro cualquiera por ahí ya tú estás generalizando me refiero a cultura negra y a comunidades negra completa tú te das cuenta tú vas por ejemplo a eeuu que es el país más desarrollado del mundo la primera potencia y tuve donde vive el blanco americano como sea como vive como vive el negro americano la diferencia es abismal y me perdonan la verdad estoy hablando no de áfrica ni de estados unidos y tú observa cómo vive el negro americano y cómo vive el blanco americano que se van a dar cuenta que se van a dar cuenta que la diferencia es del cielo a la tierra donde vive el negro donde vive el negro americano el grafiti basura prostitución al sol de violencia el blanco haitiano el blanco americano vive de una manera muy diferente organizado y el amor y bueno de americano pero bueno sí limpio o sea organización de territorio de mi amor limpia en su organización de territorio entonces siempre siempre el negro va a estar acusando de racismo porque es su comportamiento su victimización un comportamiento su comportamiento demócrata buenas noches hermanos de usted buenas noches compatriotas como portaron como le digo echarle un poquito más de leña al juego con esta cuestión de este señor que nos gobierna el cual yo le di mi voto pero ese voto lo va a pesar le va a pesar coño porque le estoy haciendo oposición que yo creo que va a caer preso coñazo disculpenme que estoy indignado ustedes sabes un artículo propone la famosa reforma a la constitución que tiene que tiene que hacerse tiene que hacer su referéndum tenemos que luchar porque se haga un referéndum a esa reforma que significa un referéndum que se someta al voto popular como si fuese una y sin incluir extranjeros claro una elección correspondiente no pero claro que ellos son los extranjeros aquí no votan hasta ahora para votar en los referéndum por favor permítame terminar la idea por favor permítame terminar la idea seré breve hasta ahora no votan los extranjeros ni los militares se está se está incursionando en que voten los privados de libertad los subyúdices ya la persona que estaban hasta ahora incapacitada civilmente en el preso preventivo estaba incapacitado porque no tienen no tienen derechos civiles están suspendidos en sus derechos civiles están presos están bajo un proceso penal se incursionan en este gobierno los presos votando señor a la cabeza señores no están gobernando están desgobernando pero hoy han visto que le voy a echar una carga de leña el juego ustedes saben que propone la reforma de esa que no la podemos permitir que los nacidos en territorio territorio americano sean dominicanos o sea que que si un enemigo de la patria enemigo de duarte como son los haitianos pasa la frontera para acá pasa a carrizal va por un ejemplo carrizal es una comunidad que está en la frontera la misma frontera para en cualquier dispensario de eso va a ser dominicano si con el alcalde pedaño lo reconoce que nació bajo la partera doña marina va a ser dominicano el diablo señores he dicho que este asunto es político no me canso de decirlo y me dicen mucho que no entienden mi planteamiento porque no podemos llegar a lo político tenemos que llegar a lo político porque somos los ciudadanos que nombramos autoridades que nos representen y si no nos involucramos a la política y sacamos a este fatal pro haitiano a él no le importa nada porque él no es dominicano él no sabe por una patria demócrata yo estoy de acuerdo que esto va a haber que resolverlo políticamente pero yo te voy a decir esos que te dicen a ti no hablen de política ya están organizando para formar un partido político no hay que tener que hacerse obligatoriamente el señor es que es que los quienes representan desde los regidores hasta los senadores diputados y el mismo presidente tienen que ser nacionalista una persona que le duela a su país su país su patria señores estamos perdiendo va a ser tarde entonces la mayoría dominicano está como en el aire yo he hablado por de amigos de la situación cristiana dice así si se puede ahora y se queda ahí la vacina se queda ahí entonces yo digo cada día más tenemos que luchar cada día más tenemos que hacerle ver a los haitianos que este país luchó contra una potencia señores en 1965 demócrata y vencimos y no puede ser que en abril del 84 cuando estaba orden blanco señores acuérdense de todo lo que pasó perdón la comparación de grajis se logran pero con esto grajoso maldito mil veces enemigos de duarte no podemos permitir eso este señor este señor este señor la va a pagar caro va a pagar caro como lo inició como lo inició este señor la cucaracha de danilo medina que ha pasado el chafacón de la historia porque este señor fue realmente que abrió esta agenda no mi amor quien abrió esta agenda fue leonel si 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 te voy a miren si señora no vamos a discutir con ese tema porque leonel fue que abrió la frontera en el 2011 cuando el terremoto no que firmó el tratado de la unificación de la isla escúcheme un segundito con eso me despido si no me vas a hablar me despido leonel abrió la frontera en el terremoto del 2011 se lo abrió perfectamente por razón humanitaria por razón solidaria porque somos pendejos y somos coño somos mierda me voy a despedir si no me hacen terminar la frontera y esta cucaracha de danilo medina fue que abrió todas las agendas internacionales señores que eso se ha descubierto ha salido pública ahora entonces este señor que era oposición le voy a recordar algo me importa me quitaron una asesoría que tenía me la quitaron bien yo vivo como que era tu un profesional le voy a recordar a este señor que el pld se consideraba semidioses era un semidioso el pld y de danilo medina era un semidios que tenía todo 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 el poder en su mano se lo voy a recordar que el pueblo es el soberano el pueblo da y quita el poder gracias a dios que vivimos en democracia y por eso que por eso que este asunto político porque ese maldito fatal traidor hijo de su progenitora como dijo muy buena moza por cierto la madre no tiene que ver en esto hay que luchar hacer hacer un frente por un frente un frente coño que el cepa se para un millán todavía amamos queremos queremos respetar un país señores porque no lo están ya no lo están quitando es que no oiga lo voy a robar un nombre perdón lo que me entienda una breve reseña de cómo se forma un estado porque se formó el estado de gaza señores para para constituir un estado se necesitan tres elementos primero territorio lo tienen allá en la en la en el hoyo de fios habla tiene territorio es un pueblo haitiano segundo comunidades ellos son más del 90% en seis comunidades dominicanas tienen población tienen población de la misma etnia el hoyo de fios eso es un pueblo entero de haitiano y tercero tiene institución hay un cívico ya señores cuando esa gente digan nosotros somos república república granística nos llevó al diablo porque vamos a tener y agarran los países que son nuestros enemigos con escondidos como como lo hay muchos incluyendo venezuela señores venezuela que le tenía respeto porque nuestro nuestro padre de la patria lo cogieron murió pero fue otra época no ahora señor no va a llevar el diablo vamos a tener un país ahí mismo con la franja de grasa de gas ahora mismo entonces tenemos que hacer una posición por una posición coño de sangre de sangre que salgan los patriotas coño si posible si mata un dominicano coño mire que no lo manden cerca de mí que no lo mande cerca de mi coño porque voy a llevar día haitiano una noche me disculpa gracias a ti vamos a escuchar a dominicanos americanos hermanos de mutate vu jornada pariente pariente Gracias.